Bueno, hola, de nuevo continuamos, ¿vale? En el vídeo anterior hemos repasado cómo funciona el sistema de tonos y semitonos, las distancias entre las notas, el teclado del piano, tenemos aquí el esquema de los doce sonidos, etc. Ahora ya nos vamos a centrar en las escalas, ¿vale? Una escala es una sucesión de notas correlativas y ordenadas de una manera determinada. Y lo que ordena una escala, las notas de una escala, es cómo están ordenados los tonos y los semitonos. Hay muchos tipos de escalas, muchísimos, pero nosotros nos vamos a centrar ahora en las que llamamos escalas mayores. ¿Qué es una escala mayor? Es una escala que tiene siete notas. De hecho, voy a empezar a numerar. Esperad, voy a poner esto para que se centre todo ahí. Vale. Lo que pasa es que en vez de numerarlas con números normales, con números anávigos, se suelen numerar con números romanos. Las notas en una escala se suelen llamar grados y numerar con números romanos. Es decir, que numeramos uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, por Dios, cinco, seis, siete, y ocho. El ocho, teniendo en cuenta que el ocho, no sé si me va a caber ponerlo aquí entre paréntesis, el ocho es el uno, nuevamente. Es decir, el octavo grado en realidad es el primero. Si yo cojo una escala que es re, mefrasa, la, si, do, la octava nota es el re, que ya es repetición de la primera. Por lo tanto, el ocho cuenta como uno, ¿vale? Bueno, pues las escalas mayores son unas escalas que tienen una estructura de tonos y de semitonos que es la siguiente. Tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. Es decir, que entre la primera y la segunda nota de la escala tiene que haber un tono, entre la segunda y la tercera tiene que haber un tono, entre la tercera y la cuarta un semitono, entre la cuarta y la quinta un semitono también, quinta y sexta tono, tono, y entre la última y la repetición un semitono, ¿vale? Recordad que en el esquema anterior y en el esquema del piano un semitono es una tecla hacia arriba o hacia abajo. Un semitono hacia arriba es una tecla hacia la derecha, un semitono hacia abajo es una tecla hacia la izquierda. Y en el esquema este general un semitono es lo mismo, es decir, es una casilla hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Bueno, pues la primera que vamos a hacer es la más fácil, es la de do. ¿Por qué? Pues porque si yo empiezo a hacer una escala y aquí pongo do, pues si recordáis en el esquema, y esto por favor aprended eso de memoria cuanto antes, que las únicas notas naturales entre las que no hay más que un semitono son mi fa y si do, mi fa, si do, por favor aprendeos eso porque es importantísimo, mi fa, si do, pues resulta que yo hago una escala con esas características partiendo de do, pues es que me salen todas las notas naturales, porque entre do y re hay un tono, que es lo que tiene que haber, entre re y mi hay un tono, que es lo que tiene que haber, entre mi y fa hay un semitono, que es lo que tiene que haber, entre fa y sol hay un semitono, que es lo que tiene que haber, entre sol y la hay un tono, que es lo que tiene que haber, entre la y si hay un tono, que es lo que tiene que haber, y entre si y la repetición de do hay un semitono, que es lo que tiene que haber. por eso tomamos como modelo la escala de 2 no es porque sea más importante ni menos simplemente es la más sencilla porque la estructura esta de tono, tono, semitono tono, 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 semitono que también deberéis aprenderos si lo hacéis en inglés TTS, TTS se aprende muy fácil como si fuera una especie de ritmillo TTS, TTS TTS, TTS ya sé que es una chorrada pero se aprende muy bien así aprendedlo como queráis pero la escala mayor tiene eso bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es hacer escalas mayores desde cualquier otra nota es decir, yo voy a borrar estas 7 notas y voy a elegir otra nota al azar voy a coger LA ¿por qué? porque me ha dado por ahí podría ser cualquier otra como ejemplo entonces las notas en la escala de LA van a ser LA, SI, DO, RE, MI, FASO, LA SI, DO RE, MI FA, SOL Y LA vale pues ahora lo que tengo que comprobar es que esto se cumple y no se va a cumplir la única escala en la que se cumple sin alterar ninguna nota es la E o en cualquier otra escala va a haber alteraciones para que se cumpla que entre aquí hay un tono es decir, para que todo eso se cumpla tengo que utilizar alguna alteración sostenidos o bemoles el sostenido sube medio tono el bemol baja medio tono nunca se mezclan otro dato importante si yo empiezo a hacer una escala y me sale un sostenido todas las demás alteraciones que me salgan si es que me salen más serán sostenidos no puede haber sostenidos y bemoles en la misma alteración entonces vamos comprobando yo lo que os he dicho en clase siempre que os hagáis tres preguntas es decir, primeras dos notas LA y SI ¿qué tengo de LA a SI? ¿qué tengo que tener? ¿y qué tengo que hacer para conseguirlo? ¿qué tengo? ¿qué necesito? ¿qué hago? ¿de acuerdo? entonces LA y SI si yo recuerdo la teoría que dice que entre todas las ondas naturales hay un tono menos entre MI FA y SI DO que hay medio tono pues entre LA y SI hay un tono y lo que tiene que haber es un tono por lo tanto ¿qué tengo? un tono ¿qué necesito? un tono ¿qué hago? nada ¿qué tengo? una tono ¿qué necesito? una tono ¿qué hago? nada no tengo que hacer nada porque esas dos notas ya están correctas ¿vale? pues una vez que estas dos notas están correctas continúo y ya sé que esas dos no se van a mover LA y SI no se mueven seguimos tercera y cuarta nota SI y DO la teoría me dice que de MI FA y de SI a DO hay medios tonos por lo tanto ahí tengo medio tono pero necesito que haya un tono primer problema bueno ¿cómo consigo que el DO se separe para que entre SI y DO haya un tono? pues tengo que mover esa nota podría mover el SI pero entonces ya no cuadraría con el LA recordad que LA y SI están correctas porque hay un tono si mueve el SI deja de haber un tono por lo tanto el SI no se mueve se mueve el DO ¿cómo consigo que el DO suba una escalera? subo un escalón estoy aquí tengo FA y necesito FA sostenido es decir necesito que esto avance una tecla más por lo tanto pongo FA perdón que estoy en SI perdonadme que estaba haciendo el otro bueno pues luego en el teclado del pino que también lo tengo estoy entre SI y DO que hay medio tono necesito que haya un tono entero necesito subir un escalón más por lo tanto necesito hacer esto y esto por lo tanto pondré DO sostenido ¿de acuerdo? DO sostenido y así ya consigo que aquí haya un tono sigo tercera y cuarta nota DO sostenido RE ¿qué tengo? ¿qué necesito? ¿qué tengo que hacer? pues si voy a cualquiera de los dos esquemas a este o al del piano vamos aquí estoy en DO sostenido RE no hay más que una tecla y medio no hay más que una tecla por la que pasar por lo tanto es un semitono y además si yo bueno si voy al teclado del piano es lo mismo estoy en DO sostenido tengo que ir a RE es una tecla y si luego mentalmente pues si yo sé que entre DO y RE normalmente habría un tono y que el DO ha subido medio tono para acercarse al RE pues sé que hay medio ¿vale? por lo tanto tengo medio tono un semitono ¿y qué necesito? pues un semitono ¿por qué? porque son las notas tercera y cuarta y en las notas tercera y cuarta de la escala mayor no hay más que medio tono por lo tanto ¿qué hago? nada what do I have? one semitone what do I need? a semitone what do I do? nothing ¿ok? no hace falta hacer nada RE natural ¿vale? continúo notas cuarta y quinta RE y MI ¿cuánto hay de RE a MI? pues si recordamos que entre las notas naturales hay un tono menos MI FA y SIDO RE MI es un tono por lo tanto hay un tono ¿qué necesito? un tono por lo tanto ¿qué hago? nada no hace falta hacer nada el MI se deja natural MI natural ¿vale? continuamos MI FA notas quinta y sexta ¿vale? ¿qué tengo? pues si recordáis la teoría entre todas las notas naturales hay un tono menos entre MI FA y SIDO por lo tanto entre MI FA hay un semitono pero necesito un tono ¿por qué? porque en la escala de LA MI FA son las notas quinta y sexta y entre las notas quinta y sexta hay un tono bueno pues lo mismo el MI no lo voy a mover porque el MI he comprobado que esté correcto con el RE RE con el DO etcétera lo que tengo que hacer es mover el MI el FA perdón si entre MI y FA hay medio tono y necesito que haya un tono el FA ¿qué tiene que hacer? pues subir un escalón y por lo tanto FA sostenido ¿de acuerdo? seguimos notas sexta y séptima FA sostenido SOL lo mismo ¿qué tengo? ¿qué necesito? ¿y qué hago? FA sostenido SOL primero de memoria porque en realidad deberíais intentar hacerlo mentalmente aunque podamos tener el teclado del piano delante o el esquemita este mío pero en realidad vamos a ver yo sé según la teoría que entre FA y SOL hay un tono porque SOL hay medios tonos entre MI FA y SIDO por lo tanto entre FA SOL habría un tono por lo tanto dos escalones pero el FA es sostenido por lo tanto el FA ha subido un escalón es decir que entre FA sostenido y SOL no hay más que un escalón por lo tanto no hay más que un tono ¿y qué necesito? pues necesito perdón no hay más que medio tono perdón ¿y qué necesito? que estaba leyendo esto necesito un tono por lo tanto ¿cómo consigo que haya un tono? pues subiendo también el SOL SOL sostenido ¿vale? esto se voy al piano pues estamos lo mismo es decir tengo SOL no estaba en FA y SOL perdón que me he liado ¿no? sí entre FA sostenido y SOL sostenido pues si estaba aquí FA sostenido de FA sostenido a SOL no hay más que una tecla por lo tanto un semitono y como necesito que haya dos tengo que subir a la tecla siguiente y llamarlo SOL sostenido G-Sharp ¿ok? pero ya os digo si os acostumbréis a hacerlo mentalmente casi es mejor porque vais a tener más facilidad y por último las dos últimas notas en realidad estas no habría ni que comprobarlas ¿por qué? porque si todo lo anterior está bien esto va a estar bien porque esta nota es la misma que esta LA por lo tanto si hasta ahí hemos ido bien lo va a estar pero bueno hacemos la comprobación por si acaso SOL sostenido LA ¿qué tengo? ¿what do I have? pues tengo un semitono porque de SOL natural a la natural habría un tono de SOL sostenido ha subido un escalón por lo tanto está un escalón más cerca del LA hay medio tono ¿por qué? pues porque entre la nota séptima y la octava que es la repetición de la primera tiene que haber un semitono por lo tanto ¿qué hago? ¿what do I do? nothing I don't have to do anything no tengo que hacer nada porque SOL sostenido LA ya está correcto y así nos queda la escala de LA mayor LA SI DO sostenido RE MI FA sostenido SOL sostenido LA ¿vale? ese es el proceso voy a hacer una más aunque ya es repetición en realidad voy a hacer una más en la que salgan bemoles para que veáis que el proceso es el mismo y de hecho voy a hacer una escala en la que ya vamos a empezar con bemol mi bemol que también se puede decir la escala puede ser desde cualquier nota desde RE sostenido MI bemol lo que sea ¿vale? bueno las notas en la escala de MI bemol van a ser MI FA SOL LA SI DO RE y MI bemol perdón MI bemol porque es la repetición de la primera nota y por lo tanto a la última va a ser MI bemol bueno pues la comprobación es la misma lo único que en los bemoles nos van a salir a veces en los que tenemos un tono de medio y nos puede despistar recordad que el bemol le baja medio tono a la nota por lo tanto empezamos la comprobación notas 1 y 2 MI bemol FA ¿qué tengo? ¿qué nos dice la teoría? que entre MI FA hay medio tono MI está abajo FA está arriba el MI está bemol que es lo que hace baja un escalón más por lo tanto se separa un escalón del FA por lo tanto si de MI a FA hay medio tono de MI bemol a FA hay un tono y lo podéis comprobar en el teclado es decir entre MI bemol y FA yo tengo que pasar por una y dos y en el es que mi test a mí es lo mismo entre MI bemol y FA tengo que pasar por una y dos por lo tanto MI bemol FA es un tono ¿y qué necesito? ¿what do I need? pues necesito un tono por lo tanto el FA se queda quieto recordad ¿qué tengo? ¿what do I have? en este caso I have one tone ¿what do I need? ¿qué necesito? necesito one tone ¿so what do I do? I do nothing I don't have to do anything no te voy a hacer nada ¿vale? seguimos FA SOL de FA a SOL hay un tono porque las dos notas son naturales y necesito un tono por lo tanto el SOL no lo movemos SOL LA ¿what do I have? ¿qué tengo? de SOL a LA tengo un tono son dos notas naturales que no son MI FA ni SI DO ¿vale? ¿qué necesito? ¿what do I need? I need a semitone ¿vale? por lo tanto tenemos que mover algo recordad el SOL ya hemos comprobado que es correcto respecto al FA y el FA respecto al MI bemol por lo tanto el SOL no se mueve el que tenemos que mover es el LA por lo tanto si tengo SOL LA que están a distancia de un tono el SOL está abajo y el LA está arriba el SOL no se mueve y tengo que hacer que se acerquen ¿qué es lo que tengo que hacer? bajar el LA un semitono poner LA bemol y entre SOL bemol y LA bemol va a haber un semitono entre SOL perdón y LA bemol que el SOL des bemol hay un semitono que es lo que tiene que haber es decir es lo mismo de antes lo que pasa es que los bemoles bajan en vez de subir y las cuentas parecen un poco distintas pero en el fondo son lo mismo ¿de acuerdo? seguimos LA bemol SI ¿qué tengo? pues vamos a ver ahora lo pongo en el teclado pero lo hacemos mentalmente la teoría nos dice que de LA a SI hay un tono porque los únicos semitonos entre notas naturales son SI DO y MI FA por lo tanto LA SI sería un tono el LA abajo el SI arriba están a distancia de dos escaleras dos teclas pero el LA está bemol por lo tanto que ha hecho el LA ha bajado una escalera más por lo tanto entre LA bemol y SI hay tres escaleras hay un tono y medio me pongo aquí entre LA bemol y SI yo tengo que pasar por una dos y tres un tono y medio y si voy al teclado entre LA bemol y SI yo tengo que pasar por una dos y tres teclas un tono y medio vale pero como necesito que haya un tono pues que haré el LA bemol no lo voy a mover porque lo he comprobado que está bien con el sol por lo tanto lo que tengo que bajar es el SI SI bemol con eso consigo que el SI baje ese escalón que sobra y de LA bemol a SI bemol hay un tono ¿de acuerdo? sigo SI bemol DO ¿qué tengo? pues a ver mentalmente de SI a DO hemos quedado en que normalmente habría un semitono si el SI fuera natural SI abajo DO arriba separados por un escalón pero el SI está bemol ¿qué es lo que hace el SI? bajar un escalón más por lo tanto de SI bemol a DO hay dos escalones por lo tanto hay un tono ¿y qué es lo que necesito? pues un tono por lo tanto se queda quieto y no hago más ¿vale? sigo DO RE ¿qué hay de DO a RE? un tono los dos son naturales por lo tanto hay un tono ¿qué necesito que haya? un tono por lo tanto no tengo que hacer nada y la última la comprobamos de RE a MI bemol de RE a MI habría un tono como el MI que está arriba está bemol ha bajado un escalón por lo tanto solo hay medio y ya está bien porque es lo que necesito necesito un semitono por lo tanto la escala de MI bemol mayor tiene tres bemoles que son el MI el LA y el SI MI bemol FA SOL LA bemol SI bemol DO RE bemol MI bemol ¿vale? bueno pues ese es el proceso de hacer las escalas mayores básicamente se trata de contar entonces yo aunque ahora siempre estoy poniendo el teclado ahí en la proyectado en la pizarra y no me importa que lo entengáis en el examen yo os animo a que intentéis hacer los cálculos estos mentalmente porque os van a dar mucha más soltura y mucha más facilidad a la hora de moveros por la escala ¿de acuerdo? bueno pues en fin espero que os sirva que os pueda ayudar y y nada más nos vemos en clase venga un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!